Hola, buenas. Aquí estoy con mis sobrinas, Mireia y Tabala, que querían ver mis perfumes, que son poquitos, pero los van a ver, los van a oler y me van a decir cuán les gusta más. Venga, chicas, coge los perfumes que están ahí detrás. Todos. Todos, y son dos perfumes y tres aguas de colonia. ¿Por cuál empezamos? ¿Por los perfumes fuertes y verdaderos? ¿O por los flojitos de Mercadona? Y primero me cago y luego fuerte. Venga, pues éste. Échate un poquito y dime cómo sea. Y vamos a verlo, a ver si nos gusta, ¿eh? ¿Te lo echo en la mano? Aquí. Y tú échate el S aquí, que con este me refresco yo así mucho. Con este me refresco así. Huele muy bien. ¿Huele bien? ¿A qué huele, Mireia? ¿A qué dirías tú que huele, Mireia? Huele a lo que me echa la mamá a veces. Huele a limón, a fresa... Huele mucho. Ya, es para que nos vamos a marejar. No sé a qué huele. Tú huele a ti, huele el de Mireia, a ver si te gusta. Y Mireia, que huele al tuyo. Y tú huele a este, que es el de poca. Ya, creo que este no le ha gustado nada. A mí tampoco me ha gustado este. ¿Y el del limón te ha gustado? El verde. Es del limón. A mí me gusta el tapón transparente. Oler este. ¿Este te ha gustado? Sí. Ah, vale. A ella le gusta este. Paula, enseña tú y di cuál te gusta más. A mí me gusta más el azul este. No se ve lo que puede. Este es verde, ¿no? Bueno, azul y verde. Lo que sea de todo. Y este que me he echado yo, que es rosa, ¿os gusta? ¿A qué huele? Olézlo. No. Me recuerda al jabón, pero sigo prefiriendo este. Y tú ese, ¿no? Sí. Vale, pues tenemos los favoritos súper económicos de Mercadona. Este a uno con 85 y este me parece que vale 3,99, pero a veces viene en un paquetito. Aquí. 4,99 con un gel y un desodorante. Ah, ¿así? Sí. Así que ya sabes, igual te lo puedes comprar. Bueno, ahora vamos a oler los perfumes. Bueno, este es el agua de colonia de Dona Karen. Y el otro, ah, qué bonito. Huele muy bien. Es mi favorito. No, no huele. Oh, sí. ¿Te quieres echar? Vale. Si te gusta cómo huele, te pongo. Si no, no porque te mueres. ¿Tú? ¿Te mola? ¡Hostia, no me gusta! Me recuerda al olor de una naranja. ¡Claro! Son títricos. Muy bien. Y de ella, qué buen olfato. Sigo prefiriendo este. Yo también, yo sigo prefiriendo este. Os vais a quedar con ese. Bueno, ahora este, el de Christian Dior, creo que es. Sí, este. Me voy a tapar. ¿Te he hecho a ti o me he hecho a mí? Aquí. ¿Sí? Venga, las tres, nos vamos a pedir. ¿Qué está? La cena, sí está fresquita. Ha ganado este. ¿Ha ganado este? ¿Y tú? Este es. Bueno, pues mis chicas, mira qué baratitas me salen. Ella ha ganado este. Sí. Y para Paula ha ganado ese. No se ve lo que pone. Y para mí, pero enséñalo, quita la mano, a ver. Ah. Acerca lo guapa y tú acercas el tuyo. Pon esto. Y para mí ha ganado, tachán, mi favorito. Que hay muchas, ¿cómo se dice? ¿Marta? Inspiraciones en este perfume. Para que no sea tan caro, que compres una inspiración. Bueno, ahora os voy a enseñar una barra de labio que compré en Navidad en Mercadona. Plum, 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 plum. Y me vais a decir si os gusta o no. Vale. ¿Vale? ¿Por fuera os gusta? Sí, sí. Sí, sí. Ahora vamos a abrir. Ay, es brillante. ¡Brilla! ¿Qué os parece mi barra? A mí me gusta. ¿Eh? Sí, sí. ¿No es maravillosa? Es que yo estoy enamorada. Ahí se ve más clara, pero mirad qué brillos. Sí, está más rojo fuerte. Está más rojo fuerte y es más rojo oscuro. Sí. Estoy enamoradita. Yo sabía que os iba a gustar. Sí. Bueno, pues decidirlo. Ya está, ya me he hecho el video de los perfumes. Vale. Mandar un besito. Chao. Adiós. Adiós.